¿Qué puedo hacer? A mí me salió error, ya no es culpa mía. Yo estaba resolviendo bien el examen. Mis, ya no me caso, por favor. Quiero una solución. Mis, ayúdeme, por favor. Ya no defiende de mí, Marcelo. No puedo hacer nada, hija. ¿Cómo voy a perder mi examen? Postulantes de la Universidad Nacional de Piura protestaron en el frontis del Instituto de Enseñanza Preuniversitaria y de PUM. Señalaron que cumplieron con los procedimientos que requería el examen virtual, que por la pandemia del COVID-19 se desarrolló de esta manera. Muchos postulantes comunicaron que se cumplieron con el llenado de respuestas y al cierre de la sesión. Sin embargo, aparecen como nota cero, después que en los primeros exámenes tuvieron alto puntaje. Por ello, exigen la suspensión del examen. También alumnos postulantes se refirieron al fallo del sistema, quienes no podían ingresar a dicha página. Lo que pasa es que hemos rendido el examen, lo hemos enviado, incluso al momento de enviar, dice que se registró satisfactoriamente las respuestas y hoy día vemos los resultados. Yo entregué mi examen 20 minutos antes, incluso con mi profesor, no tuve inconvenientes. Y hoy día veo mi puntaje y es cero cero. O sea, ¿dónde está mi puntaje? Lo único que queremos nosotros es saber nuestro verdadero puntaje. Porque si estamos rindiendo un examen, estamos pagando 650 para ingresar a la casa de estudios, obviamente deben de hacer algo transparente, algo justo para todos los alumnos. Al respecto, la Universidad Nacional de Piura finalmente indicaron que en este proceso participó un notario, Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú. Al parecer son quienes dieron las garantías y la transparencia del trabajo realizado por la comisión. Pero yo quisiera saber en primer lugar, si nos hicieron una encuesta para ver si estábamos dispuestos a dar un examen y si contábamos con todas las comodidades necesarias, ¿por qué terminan nos haciendo esto? Yo en primer lugar quiero ver los resultados de las encuestas. En segundo lugar, quiero que los resultados verdaderos salgan a la luz. Ellos no saben cómo mi madre se esfuerza y creo que eso es demasiado injusto. Yo pido justicia en serio. Después, faltando 10 minutos para terminar, agarra y se me bloquea la misma página de la universidad. Yo le pregunto a la administradora, ella me dice, espérate para darte una solución. ¿Y saben cuál fue su solución? Eso es tu problema. O sea, ¿qué estamos hablando? Necesitamos transparencia, en serio. Los postulantes de dicha casa de estudios se sienten burlados e indicaron que no se cumplió con dicho proceso. Por ello exigen la suspensión del tercer examen y que los administrativos de la Universidad Nacional de Piura se pronuncien al respecto. De igual manera, los postulantes llegaron de manera pacífica hasta los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Piura para denunciar presuntas irregularidades que se vienen dando en dichos exámenes. A mí, en verdad, no me ha parecido este examen demasiado justo. Es que, por favor, se anule este examen, porque estos chicos han ocupado el primer puesto. ¿Cómo es posible? ¿Se están burlando o qué? ¿La corrupción la vamos a traer abajo? ¿Sí o sí la vamos a traer abajo? TV Noticias Piura